¿Qué es la enfermedad de B.S.E.D.? La enfermedad de B.S.E.D. es una enfermedad autoinmune que se caracteriza fundamentalmente por acompañarse de úlceras en determinadas mucosas, sobre todo aftas en la boca, también a veces una uveitis, una inflamación en la conjuntiva de los ojos, también a veces en la mujer úlceras a nivel vaginal, en el hombre úlceras a nivel genital, de modo que ha disminuido la tolerancia del sistema inmunitario y esto conlleva el ataque de las células defensivas a determinadas estructuras, en este caso produciendo estas erosiones de determinadas mucosas. Se acompaña muchas veces también de inflamación articular y por eso normalmente el paciente acude por dolor fundamentalmente. Nosotros lo que hacemos en medicina biológica, en biosalud, es siempre hacer un tratamiento conforme al caso concreto. Primero hacemos una serie de pruebas, esas pruebas nos van a ayudar a determinar qué carga genética se ha activado, vamos a ver los factores externos que han activado esa carga genética y con eso vamos a diseñar un protocolo de tratamiento completamente personalizado, donde iremos combinando, en la medida necesaria en cada caso, las distintas técnicas terapéuticas que manejamos en medicina biológica y que nos van a permitir, por un lado, eliminar y controlar al menos los síntomas del paciente, pero sobre todo la evolución de la enfermedad, porque no hay que olvidar que en toda enfermedad autoinmune ese proceso autoinmune no tiene por qué pararse en un tejido concreto, sino que muchas veces se van solapando distintas enfermedades autoinmunes en el mismo paciente, porque esa situación de autoinmunidad no se ha conseguido controlar y por tanto la evolución sigue a más y a más cada día.